Hola que tal mi nombre es Omar Castañeda y quiero darte la bienvenida al tutorial de PrestaShop tienda e-commerce desde cero. Quiero mencionarles que este es uno de los tutoriales que más habían solicitado algunas de las personas que me siguen. Quiero comentarles que esto de tener una tienda virtual es algo sumamente importante. Si tú eres una persona que tiene un negocio, que tiene un producto, que quiere crecer su marca, el tener tu presencia en línea por medio de una tienda virtual no es algo opcional, es algo necesario para que crezcas. Hasta hace algunos años todavía para crear una tienda se requerían conocer de códigos y tener mucho conocimiento de diseño web entre otras cosas. Actualmente todo eso ya no es necesario. PrestaShop es la aplicación perfecta para que nosotros tengamos nuestra tienda funcional en tan solo algunas horas. La plataforma ya viene creada, nosotros la instalamos y a continuación la personalizamos agregando nuestros productos y de esa manera podemos ya posteriormente promoverla con nuestros clientes. Pero antes de que iniciemos en este gran tutorial vamos a hablar acerca de los beneficios de por qué tener una tienda virtual. Como lo mencioné hace un momento, posiblemente tú tienes un negocio, tú quieres tener más ventas, alcanzar a un público más grande, tener realmente clientela para hacer negocio y hacer crecer tu negocio. Quiero mencionarles que entre los beneficios más importantes de que tú tengas tu tienda en línea el día de hoy, en primer lugar tenemos el costo. Nunca va a ser lo mismo que tú tengas una tienda física en donde tienes que pagar quizás la renta del local, la luz, el agua, etcétera, empleados, a tener una tienda en línea 100%. Es sumamente económico comparado a cualquier otro costo y el alcance es mucho mayor. En una tienda virtual tú vas a tener la posibilidad de hacer cambios instantáneos. Vamos a suponer que tú traes nuevos productos, etcétera. Tú puedes automáticamente cambiar su información, agregarlos, modificarlos, o quizás ponerlos fuera de línea si ya se te terminaron y próximamente te van a llegar más. De igual manera el alcance es completamente superior a cualquier otro método. Tener una tienda virtual en línea básicamente te abre las puertas a nivel mundial. No importa desde qué país se encuentre tu cliente, tú podrías incluso venderles y enviarles dichos productos para que de esa manera tus ventas se incrementen. También podemos encontrar en una tienda virtual en línea resultados instantáneos. Si tú actualmente tienes o no tienes redes sociales, en conjunto todo esto va a hacer que nuestro negocio crezca de una manera increíble. Y finalmente tenemos las excelentes ganancias que vas a obtener por medio de tu tienda virtual. Ahora, entre todas las maneras que existen para crear una tienda en línea, ¿por qué nosotros debemos decidirnos por PrestaShop? Pues bueno, entre todas las ventajas que tiene PrestaShop, una de ellas es que es completamente gratuita. Me refiero a la plataforma. Tú puedes venir a su página y directamente descargarla e instalarla en tu propio servidor para que a continuación tú empieces a crear tu tienda. Es extremadamente fácil de instalar y su uso también es bastante sencillo. Con esta plataforma en PrestaShop tú puedes vender prácticamente lo que quieras. Si tú tienes productos físicos o quizás productos virtuales, tú puedes vender cualquiera de ellos porque todo esto lo puedes crear dentro de esta misma tienda que vas a tener y a continuación presentárselos a tus futuros clientes. Para que te des una idea más o menos de qué vas a ver al momento de que instalemos PrestaShop, aquí tengo un ejemplo de una tienda en vivo. Quiero darte un pequeño tour acerca de cómo está integrada, cómo está formada, para que de esa manera tú te vayas dando una idea de cómo podría quedar tu propio negocio completamente en línea, abierto a tus clientes. Como te das cuenta, esta tienda tiene un look, por decirlo así, bastante profesional. Se ve bastante limpio lo que es su acabado, lo que es el diseño, que incluso tú podrías modificarlo instalándole plantillas o temas diferentes a tu gusto. Sin embargo, esto que estás viendo en este momento es completamente gratis. Viene incluido al momento que nosotros instalemos PrestaShop. Va a contener lo que es un pequeño banner aquí en la parte de arriba en el cual tú puedes presentar descuentos u ofertas para que tus clientes lo vean. Desde aquí mismo podrían darle un clic y podrían ser transferidos a otra sección donde pudieran obtener un poco más de información. Aquí tú puedes colocar tu número de teléfono. Va a tener también un botón donde tus clientes pueden contactarte directamente por cualquier pregunta que pudieran tener. Con PrestaShop tú puedes crear una tienda en línea en diferentes idiomas. Realmente no estás limitado a eso. Tú podrías tenerlo en inglés, en español, en portugués o en el idioma de tu preferencia y de igual manera podrías tener diferente tipo de moneda para que tus clientes pagaran quizás en la moneda local de su país. Cuando un cliente hace una compra regularmente tienen acceso a una cuenta dentro de tu tienda donde ellos pueden ingresar y de esa manera administrar sus compras o quizás revisar la sección de próximos productos que ellos podrían adquirir. De igual manera tenemos la posibilidad obviamente de poner nuestro logo. Aquí van a tener nuestros clientes la posibilidad de hacer una búsqueda. Van a tener también la posibilidad de todo lo que adquieran verlo directamente en este carrito que en un momento te lo voy a mostrar. Tú puedes crear categorías. Dentro de las categorías puedes crear subcategorías y dentro de las subcategorías poner alguna otra sección o alguna otra categoría interna tal y como tú te das cuenta aquí. Obviamente tú puedes crear la cantidad de menús y submenús que desees para que de esa manera tus productos se encuentren exactamente en la sección que tú deseas. Aquí en la parte de abajo todo esto que ves se maneja a través de módulos. Así se conocen. Esto de los módulos lo vamos a ver un poco más adelante en este tutorial. Estos módulos nos permiten personalizar la manera de cómo se va a ver nuestra tienda. En este caso estos módulos que tenemos aquí nos permiten colocar imágenes con cierto tipo de texto tal y como lo estás viendo. Aquí todo esto se puede editar a tu gusto al igual que este botón. Puedes colocar más de una imagen como te das cuenta. Puedes colocar de este lado ofertas. Aquí en esta sección es donde aparecen algunos de los productos que tú tienes. En este caso populares los más vendidos. Cuando tú vas agregando nuevos productos de igual manera te aparece aquí un botón donde dice nuevos productos donde la gente desde esta misma página o la página principal podrían obtener una vista rápida con respecto a este producto que estás vendiendo. Se les abre una ventana más o menos como la ves aquí en pantalla en donde pueden obtener más información acerca de dicho producto, compartirlo en las redes sociales, comprarlo, agregar cantidades, seleccionar quizás el tamaño o la talla y de igual manera modificar el color. En esta misma sección pueden agregarlo directamente al carrito y posteriormente continuar comprando más productos en tu tienda o quizás dirigirse a la caja. Si ellos le dan continuar comprando van a ser regresados a la misma página donde estaban. De igual manera desde aquí mismo ellos pueden agregar productos al carrito, seguir comprando o pueden obtener más información con respecto a cualquiera de ellos. Como te das cuenta aquí abajo van a poder observar la ficha técnica de dicho producto y mucho más información al igual que tus clientes que ya hayan comprado este producto podrían dejar reseñas o comentarios del mismo. Aquí en la parte de abajo dirigiéndome nuevamente a la página principal tenemos otro módulo el cual nos permite poner estas imágenes para que desde aquí mismo puedan ser transportados nuestros clientes a alguna sección específica. Por ejemplo si yo estoy ofreciendo algún tipo de producto de oferta en este espacio cuando el cliente le dé un clic automáticamente podrían ser llevados a esta categoría y continuar viendo más y más productos. Aquí en la parte de abajo tú puedes colocar este botón también en base algunos módulos que se integran directamente a la plataforma de prestashop. Aquí tú puedes colocar esta cajita de facebook donde las personas te pueden seguir. De igual manera aquí vas a poder poner más información y de este lado también cuenta con esta otra sección en donde clientes o personas que visiten tu página pueden registrarse al boletín de noticias para que tú quedes en contacto con cualquiera de ellos. De igual manera tienes la posibilidad de poner botones entre otra información tal y como lo ves aquí en la parte de abajo. En algunas de las secciones cuando nosotros ingresamos también se les presentan a los clientes diferentes posibilidades de encontrar un producto de acuerdo a lo que ellos necesitan. En este caso esta tienda pues bueno presenta artículos de ropa en donde tú podrías quizás filtrar por algún estilo en específico o tal vez por color etcétera. Aquí van a tener tus clientes la posibilidad de cambiar todas estas opciones o de igual manera van a poder comparar quizás algún producto. Vamos a suponer que quieren ver la diferencia entre estos dos productos. Aquí lo pueden agregar a la lista de comparar. Le das un clic aquí. Lo agregan directamente a esta sección. Lo vamos a comparar con este otro producto y cuando ellos vienen a esta sección automáticamente les aparecerían sus características de acuerdo obviamente a lo que tú hubieras colocado para que tus clientes pudieran decidirse entre algunos de los productos que están comparando. Hay mucho más que te ofrece esta tienda. Es realmente interminable todo lo que te podría mostrar en este momento. Vamos a tener tiempo de avanzar paso a paso para que tú crees tu tienda a la perfección y se vea completamente profesional tal y como tú la necesitas. Continuando con la próxima parte quiero hablarte de cómo voy a estructurar este tutorial para que más o menos te des una idea de qué es lo que vas a encontrar en él. Quiero mencionarte que para que nosotros realicemos este proyecto de manera profesional como se debe vamos a necesitar de algunos elementos importantes. Uno de ellos es que al momento que nosotros tengamos la plataforma de PrestaShop completamente gratis vamos a instalarla en nuestro propio servicio hosting. Para aquellas personas que no sepan qué es un hosting quiero mencionarles que es el hospedaje, el servicio realmente que se encarga de almacenar todos los archivos de tu página web, en este caso nuestra tienda, para que se mantenga en línea las 24 horas prendida y siempre esté al alcance de nuestros clientes. Yo entiendo que por ahí mucha gente conoce servicios hosting gratuitos, sin embargo si tú realmente quieres tener la imagen adecuada para tu empresa es importante que nosotros tengamos nuestro propio hosting para que de esa manera nosotros evitemos el que ciertas compañías nos pongan publicidad entre otras cosas y realmente cause desconfianza a nuestros clientes. En el próximo módulo yo te voy a mostrar cómo adquirir el servicio y vamos a aprender cómo instalar de manera automática casi con un clic lo que es la plataforma de PrestaShop. De igual manera vamos a requerir de nuestro nombre de dominio. Para aquellas personas que no sepan qué es un nombre de dominio, el nombre de dominio básicamente va a ser el nombre de cómo se va a llamar tu página. Es el nombre a donde van a dirigirse las personas cada vez que escriban ese nombre en su barra de direcciones en su navegador. Esto es un ejemplo tal y como lo ves aquí en pantalla www.example.com. Tú podrías tener ahí el nombre de tu compañía. Es muy importante que tú pienses cómo se va a llamar tu compañía para que a continuación nosotros compremos lo que es nuestro nombre de dominio. Los nombres de dominio se registran usualmente por un año, son bastante económicos y a continuación lo vamos a adquirir junto con nuestro servicio hosting. Entonces me encuentro en este momento completamente animado con respecto a este proyecto. Nos vamos a ver en el próximo módulo para continuar adquiriendo nuestros servicios y posteriormente podamos instalar la plataforma de PrestaShop. Te veo en el próximo módulo.